y como no hay una almohada como incomodito hay una almohadita y como hay una almohada cara tonta que pone si ya está diciendo que le están saliendo a Pedro donde no le sale a Pedro esquivó barbas acá es como en la familia tiene un lunar peludo a a a ¿Se quiere sentar? ¡Ay, ya se sienta! ¡Ay, ya se sienta! ¡Ay, ya se sienta! ¡Ay, ya se sienta! ¡Venga!